Máquitas verdes tronando No sirve con mis palabras si se trata de una chamba Tres llamadas son las que hago, gente que nunca ha fallado Todo sea por el billete y enfoca desde mi mente Para seguir escuchando esas vaquitas tronando Si que pisen las que llevo y cinco impactos en mi cuerpo Un pacto con ella abajo, fallaron en el intento Una nueve me acompaña y ahora me cuida la espalda Porque a mi se desan muchas, pero pocas de confianza Poco a poco fui creciendo y me dieron el respeto Hombre de pocas palabras, todo lo logré con el dos Ahora disfruto la vida y las vaquitas llegan al día El apoyo de mis socios cuando estoy en la movida Todo sea por el billete y enfoca desde mi mente Para seguir escuchando esas vaquitas tronando Y así nomás Se va y se va Y así nomás